Sí, sí, soy yo el plasta. ¿Que qué es un plasta? Un plasta es un tipo que se repite y se repite y se repite. ¡Mamá! ¡Que se calle ese hombre! ¡No, no me callo! Oye, plasta, que te repites. Me da igual, me da igual. No tengo amigos, ciertamente no tengo amigos. ¿Y para qué voy a querer yo a los amigos? Los amigos te dan consejos y plasta no quiere consejos. No nos acepta que no hables tanto que si hablas comiendo hechas perdigonazos... ¡Bah! ¡Tonterías! Bien, soy un plasta y nadie me soporta. Vale, 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 vale. Nadie me soporta. Pero les diré una cosa, señores. Escúchenme bien. Yo no soy refranero. ¡Odio los refraneros! Miren, el otro día... ¡Ja! Fui a un bar y pedí. Y tardaban, tardaban, tardaban. Cuando llega el camarero le digo... ¡Oiga! Y me dice... Vísteme despacio, que tengo prisa. ¡Vaya, hombre! Bueno, pues tráigame también una magdalena. Pero esta vez, deprisa. Despacito y buena letra, me dice el tipo. El hacer las cosas... Bien, importa más que el hacerlas. Vale, hombre, me ha salido usted refranero. ¡Hombre, refranero! Medido y certero. Oiga, me está hartando. Me voy a alargar de aquí. Bueno, enemigo que huye. Puente de plata. ¡Ah! No, no soy refranero. Soy plasta, pero no soy refranero. No soy refranero. No soy refranero.